De forma altruista, los voluntarios de protección civil ofrecen su ayuda y servicio en diferentes actos o incidentes. En este último año, en la provincia de Ávila, su labor ha sido necesaria en las nevadas, los incendios del periodo estival o las inundaciones de las navas del Marqués. Para quitar todo el agua, sacar todo el agua y bueno, ahí hubo bastante gente que colaboró. Trabajamos en una primera intervención. Tenemos el parque bombero bastante lejano a nuestra localidad y somos muchas veces los primeros intervinientes. Dar apoyo a muchos ayuntamientos que no tienen protección civil como tal porque no tienen medios o su economía no se lo permite, en fiestas y luego participamos en accidentes de tráfico, incendios forestales. En total, la provincia bulense acoge a 17 agrupaciones municipales y más de 150 voluntarios. Todos ellos reciben formación previa sobre atención sanitaria o primeros auxilios. El único requisito para poder ser miembro de esta marea naranja es querer ayudar a la ciudadanía. Cuando se necesita de nuestros servicios es a través de policía local, guardia civil o los propios bomberos los que nos activan a nosotros y a raíz de ahí nosotros tenemos una red de mensajería interna entre nosotros y nos localizamos. Desde hace 21 años los voluntarios de todas las agrupaciones se reúnen en una jornada para desarrollar actividades orientadas a reivindicar su labor. En esta ocasión el encuentro se está celebrando en Arevalo. Gracias.